El embajador estadounidense en República Dominicana manifestó su confianza en la organización del proceso electoral y ofreció la colaboración de su país para observar el certamen. Marisela Porto Real nos acompaña desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Marisela. Gracias, buenas tardes. Raúl Izaguirre afirmó que Estados Unidos está en condiciones de enviar observadores o técnicos a la Junta Central Electoral para contribuir con la solución del impasse que se ha generado en esa entidad. No obstante, señaló que las cuestiones internas de ese organismo corresponde al pueblo dominicano resolverlas. Lo importante y lo clave es que la democracia está viva, está saludable, las elecciones son transparentes y tiene la reputación este país de tener elecciones limpias. En otro orden señaló que continuará sus aportes para esclarecer la doble identidad de varios peloteros de grandes ligas. Mientras que las ligas mayores insisten que un pelotero funciona solamente con su edad, va a ser un problema, va a ser un problema que vamos a tener que enfrentar, pero tenemos mucha cooperación de las ligas mayores y estamos tratando de componer la situación. El diplomático ofreció sus declaraciones previo a un encuentro con el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con el interés de fortalecer los lazos institucionales. Es lo que tengo hasta el momento desde la sede de la UAS. Retorno con ustedes al Centro de Noticias.